Eres tú La luz de mi corazón Ahora quiero a ti Los besos de ayer Sin pensarlo mal Me los descojo Y por ser abril Primavera en flor Ándale mi amor Bésame otra vez Eres tú La ilusión Que ha sentido mi ser Eres tú Flor divina Primavera de abril Ahora quiero que Los besos de ayer Sin pensarlo mal Me los descojo Y por ser abril Primavera en flor Ándale mi amor Bésame otra vez Eres tú La ilusión Que ha sentido mi ser Eres tú Flor divina Primavera de abril Hasta nächsten Primavera de abril Eres tú Gracias.